Yo quiero contarle a todos lo que a mi me sucedió No te iba por el sol ojijo, oiga lo que me pasó Y va caminando por ahí, cuando se arrepentió apareció Pero los corazones, me roban, me roban los corazones Me roban, me roban, me va a llevar, me roban